Hola, soy la Basmate y de nuevo con vosotros hoy para contaros François Gillot, que me parece que está a punto de cumplir 102-103 años la mujer de Picasso, que aparece un artículo en el país que se llama algo así como François Gillot, iba a contaros hoy la vida de Picasso, lo contaré mañana François Gillot, la mujer que se hartó de Picasso y fue así, ella dice que se salvó del suicidio y de morir como toda la gente que le rodeaba si no toda la gente, la mayoría de la gente, dejó hecho polvo a muchísimas mujeres pero sabéis que siempre tenemos la última palabra a las mujeres entonces, a Busson es va a haber siempre Picasso no tenemos nada que decir, era un artista con 11.000 cuadros 12.000 piezas, es como Superman pero en su vida privada era un depredador, yo creo le chupaba la energía a todo el mundo no tenemos nada que decir porque cuando nos relacionamos con alguien nos relacionamos voluntariamente, podemos decir sí, podemos decir no y esta fue de las que dijo no, dice ella está viva y coleando, sigue trabajando y en plenitud de facultades atención, manos al botón, que está en Nueva York o sea, esta tiene un carácter fuerte, dice nunca escuché a nadie decirle no a Picasso de hecho a mí me llamaba la mujer que dice no porque cuando tenía que decir no, lo decía cuando decía que le decía no y cuando tuvo que decir me voy también lo dijo a mí me hace mucha gracia porque ella después escribe un libro en Francia, la vetaron o sea, fijaros hasta qué punto el concepto machismo que parece que es cuando un hombre le pega una bofetada a una mujer ya parece que de ahí para abajo ya no hay concepto machismo o sea, la violencia se puede ejercer de muchísimas formas y una de las formas que se puede ejercer la violencia es haciéndole el vacío a alguien y en el caso de esta mujer que era artista pues cuando se fue y dejó a Picasso que a todo esto tenía no sé cuántas relaciones paralelas y simultáneas con otras mujeres ella dice que estaba de cuernos que parecía espinete vamos, no decía que parecía espinete eso lo digo yo ay, que no quepo la silla y quiero deciros, le hicieron totalmente el vacío y ella era artista y lo hacía muy bien y ahora se está revisando la obra porque yo creo que el que sobrevive es el que gana y estaba por los 102 años se está revisando su obra en 2021 se hizo una exposición en Francia quiero deciros que había una buena artista y que sencillamente como estuvo al lado del rey Sol de ese acto tan gigantesco que es Picasso que todo lo engullía como un agujero negro pues cuando lo dejó pues la tacharon de todos sitios de pronto desapareció ella tocaba puertas y nadie le hacía ni caso entonces se fue a Estados Unidos se casó con un investigador de élite muy gracioso porque yo estuve viendo su vida y ella le dijo cuando empezaron a tontear no eran 20 añeros eran más mayorcitos ella le dijo mira, si me gusta todo muy bien me iría a vivir contigo pero te pongo una condición yo vengo a una relación regular así que yo lo que tengo claro es que soy pintora y no pienso fregar ni limpiar así que a partir de entonces si quieres hazme ofrecimiento y si no te lo piensas y bueno y te vas por donde has venido yo digo eso tendríamos que decirlo la mayoría de las mujeres decir oye mira tengo una profesora y no quiero dejarla yo te voy a querer a ti mucho pero que sepas lo que hay y el tío dijo no, no, no ya buscamos gente que haga de comer que limpie que tal como que siguió ella con su carrera pues claro la mujer en el momento que nos casamos pues nos quedamos embarazadas en fin esas cositas y al final todos los sueños los acabamos aplazando y bueno lo hacemos porque queremos obviamente y francamente un niño merece la pena pero ella como ya yo creo que sería como con 40 años o cosas así pues ya como tenía tenía como claro el que si se metía en un lío de una relación con un hombre en su profesión y va alante sí o sí dije yo qué liste qué lista y él fue encantador y fue un marido excepcional no sé si fue el premio Nobel era un investigador de estos maravillosos y además lo importante no es tanto que sea un investigador ni que sea premio Nobel con que sea camarero y nos quiera nos conformamos no me dais caso que hoy es día jueves en fin por dónde voy yo bueno François François y los estuvo 10 años con Picasso ella cuando lo conoce tiene 21 y él tiene 61 40 años mira Picasso de verdad es que era una cosa seria hasta esto Picasso estaba con Dora Mar con María Teresa Walter sin separar de su mujer la con Club y qué serio que tenía de relaciones ahí que para qué bueno ellos están 10 años conviviendo ella tiene dos hijos esto le pone ella jovencísima con dos nenes pequeñitos le pone los cuernos vamos ella dice que es que ella estaba aburrida que estaba con niños pequeños aquí el amigo despachaba todo lo que venía le partía bien y le cansó el cuerpo como decimos aquí en Andalucía más cansar el cuerpo bueno después de los es curioso porque escriba un libro y entonces todos Alberti Cela intentaron que ese libro saliera en Francia ella estaba viviendo en Estados Unidos había tenido una niña con este señor con quien se había casado quiero deciros que no era un peligro inminente para nadie estamos hablando de los años 50 intentaron prohibir que el libro saliera pero bueno todos los adalidas de la libertad de expresión cuando una mujer te dice no le cortáis el cuello corre que te pillo claro toda esta obra ha sido revisada toda su trayectoria como artista ha sido revisada y ahora de pronto cuando hay una coyuntura de una sensibilidad más favorable a lo que es ser respetada como ser humano ya no como mujer sino como individua o individuo como se quiera llamar pues ya su obra sí que encaja pero ella ha estado en Francia ella dice que no podía pisar ni Francia que la odiaban así la odiaban claro Picasso era mucho Picasso bueno vamos voy a contaros después de 10 años de convivencia con Pablo Picasso con quien tiene dos hijos Claude y Paloma Picasso no fue mal padre menos con el hijo mayor que lo puso de chofer y lo maltrató y luego se suicidó no fue mal padre con la mujer regular tirando a mal pero con muy mal muy muy mal pero con los hijos tenía cierta ternura es que la intimidad mirad todo de visita aparentamos una cosa y después la intimidad pues a saber lagarto lagarto estamos llenos de cosas oscuras que nos vienen de la infancia o vete a saber luego de la genética la intimidad son otras cosas pero bueno no hay mal caminar años duros bueno tuvo dos hijos Paloma que es diseñadora muy conocida y Claude antes de decidir poner kilómetros entre ambos para no dejarse absorber por ese agujero negro que a Picasso antimateria el minotauro ella es la única mujer capaz de sobrevivir a todo este a toda la convivencia que tuvo Picasso con el pintor que está bueno Picasso ha sido muy muy reconocido cuando ella se está relacionando con él él ya digamos explotó su fama se ha convertido en marca que llamamos en arte que es cuando dice no tengo un bodegón no no dices tengo un bodegón da igual que el cuadro sea bueno malo y regular porque Picasso también pintó muchas chaputas sobre todo después del 36 cosas así a mí no me gusta nada la trayectoria que tiene hay cosas que no están mal pero del 36 hacia atrás me encanta la suite volar me encanta la serie esta azul la época rosa incluso cuando es niño los primeros cuadros que hace pero después ya el amigo está muy sobrado no me gusta pero me pasa con los cantautores o sea no nos gusta todo de todo el mundo en fin pero así todo tiene una trayectoria fantástica porque fue un hombre que se metamorfoseo como la metamorfose de Ovidio fue un hombre que fue continuamente cambiando 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 normalmente la gente cuando eres artista logra un discurso y te repites como yo que sé en fin bueno esta mujer está a punto de cumplir Jolot está a punto de cumplir 102 años en este momento en plenitud de facultades viviendo en Nueva York y bueno y sigue trabajando pero reside totalmente apartada del mundo de lo que fue su mundo anterior mientras contempla desde la ancianidad desde la senilidad yo también estoy contemplando desde la senilidad con muchísima discreción como su obra empieza a ser reconocida en Europa especialmente en Francia donde la están exponiendo su país que hasta hace muy poco la marginó le hizo el vacío eso tal eso es violencia también eso es violencia que cuando ella en Estados Unidos se ha vendido estupendamente su obra se ha vendido de maravilla ha ganado muchísimo dinero pues en Francia no quería saber de ella nada hasta 2021 cosas así la tenía la cruz que dice lo gitano la habían hecha la cruz bueno a ella seguro que ya ella ella era más que guapa estilosa y fuerte físicamente y sobre todo una persona así tan fuerte con ese temperatimiento a mí me resulta atractiva las mujeres en general en general los individuos todos tenemos nuestro mercado afortunadamente porque si no no nos reproduciríamos pero no solamente la inteligencia cuenta también no solamente ser yo que sé la mujer 10 muchas veces lo que lo que quiere es como el signo o sea como los fonemas muchas veces lo que eres o lo que no eres todo eso define un carácter bueno ella tenía así un cuello largo una un lunar en la mejilla ahora lo pondré en el blog y una mirada así como muy penetrante a Paloma Picasso le pasa también no es una mujer tiene una cara muy españolaza Paloma Picasso no es una mujer guapa pero es una mujer sin embargo atractiva a mí me resulta una mujer que nació en Francia que es francófana sabe se casó con un argentino luego se divorció sabe español estupendamente pero yo digo tiene una cara muy española y tiene mucho estilo o sea todo no es no sé al principio somos Apolino y después Dionisíaco con el paso del tiempo bueno ella protagoniza muchísimos retratos femeninos François Gillot de Picasso pero ella no quería ser su musa voy al contrario ella lo pintaba él ella no quería ser una mujer pasiva por eso encaja tanto con la estética que hay con el pensamiento que hay en este momento y por eso se le están poniendo a diferencia de otras tiene más suerte bueno la suerte se la fabrica ella porque coge y se la pira vampira y no pasa la historia como La mujer que llora que es el título con el título que Picasso pinta a Dora Mar Dora Mar era una artista maravillosa en Francia surrealismo etcétera la machacó una artista con un talento estuvo en un psiquiátrico después de estar con con Picasso Dora Mar si había más hombres en el mundo el mar está lleno de pescado en fin pero no se merecía esas mujeres tan maravillosas que tuvo bueno quizás precisamente por eso las élites de la pintura francesa no han sido benévolas con Picasso como lo han sido con Dora Mar pues claro está también muy de moda vender el victimismo el pobrecita pobrecita no pues pobrecita encima que tiene un cafre encima va a ser una víctima no gracias o sea si tenemos un cafre pues como si nos cae un meteorito en la cabeza pero de ahí a que digamos toda nuestra vida hay que ver como no hay que ponerle una bomba y que explote o kilómetros entre medio bueno por su propia trayectoria pero también por su condición de musa Dora Mar es una figura en el surrealismo francés fue una artista increíble Dora Mar estuvo hablando el otro día del Guernica fue la que estuvo digamos retransmitiendo desde el origen todo el proceso del Guernica que se hizo en un mes bueno ella ha sido Dora Mar objeto de numerosas exposiciones en Francia se le quiere es que era una persona buena en cambio François Gillot que era más caballo que vivíamos en Andalucía que en el otro lado del Atlántico en Estados Unidos es poco más que un dibujo olvidado para Francia dice la biógrafa los franceses la han omitido de la historia ahora os voy a contar lo que dice la biógrafa que es amiga personal de ella de Gillot que se llama Annie Mailis dice Gillot es la única mujer que no se dejó romper por Picasso bien por ella salvo Fernand Olivier que y no parece casual Fernand Olivier fue la primera mujer que tuvo Picasso a su lado que murió enferma Picasso no le dio un céntimo ella ganaba dinero Picasso desde un inicio fue un pintor caro dice también Fernand escribió libros de sus recuerdos con Picasso él no la destruyó pero tampoco hizo es lo que está diciendo Gillot pero tampoco hizo por salvarla y murió en la miseria François Gillot conoce a Picasso en París de la guerra en la ocupación nazi ¿cómo se llama? la república de Vichy no si la ocupación será posterior no ella es entonces una artista de con 21 años pues una persona que empieza como ella misma cuenta en el polémico libro vivir con Picasso de 1964 el que intentan presionar grandes escritores para que no salga la publicación junto al crítico literario Carton Lake que es el que digamos le escribe los recuerdos se lo organiza que lo que hace es darle forma a su testimonio que eso se hace también con el príncipe Harry y tal tú tienes que contar una cosa pero no te llevas toda la vida dedicando a esto y entonces lo que hace es digamos alguien que te structure ese cuerpo ¿no? se cruzan por primera vez en el restaurante El Catalán en francés El Catalán punto de encuentro de artista el lugar donde iba el artista dice Gilot en el libro de las entrevistas que es en francés en español sería En el ruedo con Picasso con el minotauro que se lo hace The Mailis que es su biógrafa reeditado en 1921 bueno era mayo de 1943 Picasso lo voy a contar Picasso tiene 61 años ella tiene 21 una pipiola dice estaba con una amiga y el actor Alan Cooney que cenaba con nosotras Picasso vino a hablarnos diciéndole a Cooney que los conocía ¿me puede presentar a su amiga? ella respondió sin miedo y le explicó que era artista a partir de entonces y aceptando la invitación estudias o trabajas aceptando la invitación de Picasso empecé a visitarlo en su taller de los grandes agustinos por la mañana el día que me invitó a venir por la tarde entendí muy bien lo que quería decir 21 años y 61 años vamos si podía ser su abuelo Gilotti y Picasso no tardan en enamorarse bueno Picasso estaba enamorado ya del primer momento todo lo que fuera aventura ahí que se apuntaba la francesa cuenta en su libro lo que son los primeros meses de la relación donde Picasso intenta atizar los celos de una a otra esta tiene 21 años y no entiende nada de lo que pasa porque él está entonces cuando empieza la relación con ella él está con Dora Mar con la que le había engañado previamente con María Teresa Walter de Walter uno acaba de superar los traumas de la relación y se suicida en 1977 cuatro años después de la muerte de Picasso bueno Mar por su parte donde que se fuera la porra Dora Mar por su parte acabó en un psiquiátrico Chapolvo entre tanto Picasso nunca puede separarse legalmente de su primera mujer no lo hacía también por intereses porque tenía que partir el patrimonio y era más agarrado que un chote bueno la bailarina rusa Olga Yoglova que muere en 1955 de cáncer sin haberle conseguido el divorcio sin embargo Picasso con quien comparte el hijo ni se molesta en ir al entierro el hijo se suicida también Paul el control que Picasso ejerce en su amiga y pareja es motivo de controversia y foco de varios libros como El minotauro de Sophie Chobot con mi abuelo de Marina Picasso nieta del artista la hija se ha muerto hace poco la hija de Marietesa Walter bueno en los años 60 el libro de Gilot ya sirve de testigo de lo que debe de soportar aquí al pintor cada día también lo cuenta en su diario Jean Coucteau uno de los pocos que permanecen al lado de Gilot fiel a Gilot cuando ella decide dejar a Picasso tanto los amigos del pintor como las galerías de arte le cierran las puertas le dan la espalda totalmente eso es muy habitual incluso hoy la gente cuando alguien se divorcia toma partido yo no acabo de entenderlo porque lo que le incumbe es a los dos que se han divorciado no al resto de la humanidad bueno Coucteau se encuentra con la pareja en el taller del español cuando escucha como Picasso le dice a su pareja tengo que leerlo no eres para mí más que el polvo de esta escalera Gilot le contesta con retranca yo no necesito que me barran me habré ido antes bueno una de las numerosas anécdotas que han pasado a la posteridad y que reflejan a un hombre indeciso con las cuestiones más nemias y con un humor cuando menos cambiante dice Maiglis la biógrafa de Gilot lo de Picasso era sobre todo una tortura psicológica yo también lo creo maltrato psicológico no era un hombre violento ni un depredador como dirían ahora tanto la ¿qué quieres que te diga Maiglis? ¿qué quieres que te diga? era un andaluz como hay muchos perdonarme paisanos tanto las mujeres como los hombres con los que tenía confianza los ponía continuamente a prueba pero ella era fuerte para responder otros no lo fueron y se hundieron como le pasó a Fernand Olivier que era la primera mujer que tuvo que era otra mujer libre Picasso está profundamente enamorado de François pero no soporta que lo dejen muchos hombres aman como estos maltratadores el que le digan no bueno el trauma del abandono que arrastra desde la infancia resurge cuando en 1954 cuando los niños pequeños François dice haz de la maleta y se va a la casa que comparten en Vallauris se va de la casa que comparten en Vallauris en el sur de Francia porque París tiene un clima París está muy al norte y tiene unos inviernos muy duros de muchísimos bajo cero y tal entonces lo que hace la gente los creadores y tal pero no de antes en el siglo XIX también es irse a la zona de la Provenza a la zona del Midi que es mediterránea y tiene un clima más cercano al mar más agradable unos inviernos más dulces bajo cero bajo cero que son los que los resistan se meten en las casas ahí como los osos y yo creo que no salen en primavera porque en primavera hace frío bueno dice Miley que llevan como 30 años compartiendo intimidades con François Gilot y con sus hijos quienes han podido también hablar largo y tendido los hijos os voy a decir una cosa cuando muere Picasso Jacqueline Roque no les deja ir ver a su padre muerto ni les deja ir Jacqueline también se ha suicidado después pero yo digo unos hijos que culpa tienen unos hijos por favor bueno dice la biógrafa creo que lo que fascinó a Picasso de François era precisamente que era una mujer fuerte hacía falta mucho carácter para dejar a Picasso la tenía harta y era muy jovencita todo hay que decirlo él le decía a Gilot que nadie podía dejarlo y eso era precisamente lo que no tenía que haberle dicho porque inmediatamente lo dejó pero lo peor para Gilot no viene ahí sino lo que vino después de separarse como se ha dicho ella había establecido un mano a mano cuando estuve viviendo con Picasso ella aprende también muchísimo aprende sobre todo a venderse porque Picasso se lo enseña y durante los años que están juntos comparten un mano a mano un tête-à-tête a diferencia de sus anteriores parejas Gilot se niega a posar para ser una musa no quiere ella no quiere ser la criatura de una de sus obras a menudo ella lo pinta a él Gilot era muy moderna tras la separación Gilot empieza a tener problemas con sus galeristas porque no quieren aceptarle obra y entonces se queda así como pasa en la mayoría de divorcios sobre todo a raíz de casarse con otro hombre y tener una hija pero la publicación del libro de 1964 ya con eso ya le ponen la cruz los galeristas en Francia no quieren saber nada de ella ella era francesa añoraba su país echaba de menos Francia y siempre le decían no, no, no dentro de la galería hay como en el fútbol hay de primera división de segunda división de tercera conforme te metes en ese circuito vas subiendo si es que te dejan bueno Picasso trata entre ocasiones de visitar hoy de visitar de vetar su obra la publicación del libro decenas de artistas como ellos Rafael Alberti que era íntimo de Picasso José Bergamín Cela Michel Leiri bueno y otros incondicionales de la libertad de expresión pues publican una petición a la editorial pidiendo por favor que ese libro no se publique en Francia no lo consiguieron afortunadamente porque ella contaba otra cara del mito que también habrían ayudado a engordar pero sabéis que para venderte también necesitas que te fabriquen el mito el mito del pintor y el artista increíble que después en la vida privada era un desastre pero bueno G. Lott se ve obligada a empezar una vida nueva en Estados Unidos y en el 2019 durante una exposición que le dedican en Nueva York la pintora insiste en que no puede vivir en Francia en 2019 hace 4 años y dice que tenía 99 años o algo así a la gente no le gusto no se pueden imaginar cuánto me odian en Francia bueno G. Lott no vuelve a dirigirle la palabra a ninguno de ellos de todos estos que le han vetado el libro pero muchos de ellos se disculpan porque saben que estuvo feo lo que le hizo ella no era rival para ellos teniendo en cuenta que Camilo José Celos fue el premio nobre Alberti yo que sé estaba en el Olimpo porque tiene que hacer eso o a una mujer que se ha divorciado que más os da pero bueno los hombres tienen más sentido de grupo que las mujeres somos más insolidarias para esas cosas cada vez menos afortunadamente pero bueno el vacío institucional en torno a la obra de G. Lott cuyas pinturas se ven en Estados Unidos y otros países por cientos de miles de dólares ha sido una constante hasta ahora y hay una directora de un museo que se llama Elisa Ferrand que es como se llama la directora del museo Estrin de Saint-Rémy de la Provence que acoge en 2021 la primera muestra sobre la obra de François Gillot comisaliada por Meilis que es su biógrafa dice la motivación detrás de nuestra exposición es la injusticia que hay en el mundo del arte es machista tranca y muy particularmente en el caso de François Gillot la muestra tuvo una buenísima acogida con más de 20.000 visitas en los seis meses que estuvo abierta al público y bueno según Meilis su biógrafa y amiga en los últimos meses han contactado con ella para una posible exposición en España y una retrospectiva en una gran ciudad que no quiere decir nombre para que no se estropee porque en el mundo del arte y tal somos supersticiosos muchísimo cuando dicen las cosas las cacareas ¡pam! desaparecen bueno la propia Fagin que es la directora de este museo de la Provence se sorprende de no conocer a este artista que no aparece ni siquiera como si dijéramos en los inventarios los nombres de la grande artista francesa del último siglo desaparecida en combate y confiesa que hubo un punto de redención en tratar de acercar al público la obra de Gilot dice para mí lo importante era destacar que hablamos de una artista francesa sabiendo que Francia la ha tenido siempre en la lista negra que la dejó fuera como si fueran indeseables pero teníamos que mostrar hasta qué punto Gilot formada en Francia y hasta mucho después de instalarse en Estados Unidos guardó las características de una pintora francesa y europea bueno los años franceses es el título de un libro de la misma y reflejan precisamente el trabajo de Gilot en figuración post-picaciano de los años 40 su camino hacia la extracción el peso del color ella lo cuenta ahí que le encanta Matisse su pintor favorito pero también la fuerza de sus dibujos dice cuando Gilot dice esta señora conoce a Picasso ya era un artista con cierto dominio la construcción no sabremos nunca tenía 21 años la construcción puede que tuviera discurso la construcción de sus obras es muy sólida gracias a la fuerza de sus dibujos ella se divierte retratando a sus hijos y dando una respuesta a la vida de pareja no se puede comparar con Picasso pero hay que insistir en que no fue una mera mano ejecutora sino un artista de mucho talento Gilot además de pintora es una testigo excepcional de lo que es la segunda mitad del siglo XX pero no puede asistir a su primera exposición de 2021 porque tiene 101 años y bueno y ahora mismo pues está en Nueva York está frágil pero sigue pintando y está en plenitud de facultades mentales nos alegramos por ella es una mujer discreta y no le apetece dar entrevista lo dice ella no quiere ser molestada que en su momento le habría encantado promocionarse y tal pero que ahora que pasa que hay lo que hay ella ha seguido trabajando ha seguido haciendo obra y bueno y ha llegado de milagro casi de milagro presencial como su país volvía poco a poco a interesarse por todo su trabajo bravo por François Gillot hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!